El jefe de la Policía de Tumbes, General Miguel Núñez Polar, hizo sentir su protesta, pidiendo más severidad al Ministerio Público, ya que éste dejó en libertad a la mujer que agredió a policías en la Comisaría del Tablazo. Bueno, yo siempre digo que soy respetuoso de las decisiones de las autoridades, en este caso el Ministerio Público, pero lógicamente como policía yo esperaría otra cosa o quisiera que una persona que cometa esas acciones, incluso agredió a los periodistas también, no puede estar en libertad. Hay que ser severos, porque es un hecho no solamente de agresión, es un hecho de que una persona no puede dar este mal ejemplo, está acreditado las lesiones, los arañazos que sufrió un efectivo policial, todo el espectáculo de una dependencia pública, yo creo que la policía espera mayor severidad en estos casos. Como se recordará, Yajaira López Chamorro agredió verbal y físicamente a tres suboficiales y no contenta, se bajó el chor y se orinó en el piso de la comisaría. ¿Por qué me la quitas a mi hija? No me grabes, 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 dame mi hija, ¿por qué me la quitas a mi hija? A pesar de estar comprobadas las agresiones, esta mujer fue puesta en libertad la mañana del domingo por un fiscal que solo la notificará. No, yo no me voy a citar, yo tengo mis derechos, no me grabes, no me grabes, no me grabes, no me grabes. Esta actitud ha molestado a los efectivos agredidos y al mismo jefe de la policía, quien hizo sentir su voz de protesta.